Amigos, ya en esta última parte, la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanamiento, SUNAS, presentó en la ciudad de Trujillo, en audiencia pública, el proyecto de estudio tarifario, estructura tarifaria y meta de gestión de la SELADIP, correspondiente al periodo 2014-2019. Para conversar sobre esta presentación, ya estamos en contacto telefónico con el colegiente usuario de la SUNAS, José Luis Patiño Vera. Don José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Radio Nacional. Muy buenas noches. Muchas gracias por la inscripción. Don José Luis, cuéntame, por favor, la importancia de este proyecto que contempla cuánto es la inversión para renovar e instalar nuevos servicios de agua y desagüe en la ciudad de Trujillo. Sí, este es un anuncio importante que hemos hecho hoy día a la ciudad de Trujillo. Trujillo se abastece por el proyecto Chayimochi, el agua cruda es cotabilizada y entregada a los usuarios de la ciudad de Trujillo en varias localidades. En este caso, UNAD, como ente regulador del servicio de agua potable, ha presentado este proyecto que involucra una inversión de más de 260 millones de nuevos soles, que va a permitir dar agua a más de 50.000 habitantes para la actualidad, no carecen del servicio. Va a permitir también dar renovación de más de 100 kilómetros, tanto de redes de agua potable como alcantarillado, y también va a permitir la renovación y ampliación de los servicios de las plantas de tratamiento de aguas residuales que hoy día están lamentablemente colapsando y que provocan severos daños al medio ambiente. En un plan integral que SUNASA ha presentado, naturalmente esto requiere también del esfuerzo de una actualización en las tarifas de los servicios alcantarillados, pero también hemos hecho la invocación a que tanto el gobierno provincial de Trujillo como el gobierno regional inviertan más en el tema de agua potable porque la brecha de inversión en Trujillo alcanza aproximadamente los 2.000 millones de soles para dar cobertura al 100% de los habitantes de la ciudad de Trujillo y de las localidades que conforman CEDALICS, la empresa de agua. Entonces, esto es un anuncio importante y ya queremos que el alcalde provincial de Acuña y el presidente nacional de Ciudad Murcia tomen cartas en el asunto para que puedan también incorporar nuevas fuentes de financiamiento y cerrar progresivamente la brecha de infraestructura de materias en el agente de Trujillo. Cuando hablamos de la ciudad de Trujillo, Trujillo es realmente enorme. ¿Cuáles son las zonas que van a ser beneficiadas con este cambio, con esta nueva conexión domiciliaria de lo que respecta de agua potable, alcantarillado, José Luis Patiño? Básicamente, en la parte alta que actualmente estamos hablando de zonas como la parte de las localidades como Chetén, estamos hablando de zonas como Tambo de Mora, de zonas que se ubican en la periferia de la ciudad de Trujillo y que actualmente tienen severas restricciones en el servicio. Estamos hablando de que estas zonas tienen aproximadamente una hora de agua de manera interdiaria. Entonces, se requiere urgentemente ampliar los reservorios, renovar redes y notificar adecuadamente el índice de un aumento para que se aumente la continuidad y, por ejemplo, que los sectores que hoy día están pagando, no tienen agua, pagan 10 soles por cada barril, pues tengan por primera vez agua en su bolsillo. Bueno, José Luis, ya para que no nos gane el tiempo, ¿cuáles son las próximas obras, o mejor dicho, las próximas audiencias públicas que van a llevar a cabo para beneficiar a otros lugares? Estamos próximamente a convocar audiencias públicas para la ciudad de Arequipa. Calculamos que el proyecto debe estar aprobándose en el mes de marzo. Calculamos que en la primera semana, en la segunda semana de abril, estaremos adiciendo una audiencia pública ahí. También estamos adiciendo la ciudad de Abancay para hacer lo mismo. Y progresivamente también estamos subiendo a la zona de Ayadí, en Aguas del Altitano, la empresa de agua en Puno, y así progresivamente estamos subiendo a cada una de las 50 empresas de agua para darles viabilidad a sus proyectos de inversión, ¿no? Muy bien, José Luis Patiño Vera, gerente de usuario de la SONAD. Muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado y felicitaciones por el trabajo que vienen llevando a cabo ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.